Ninguno de nosotros lo vimos venir. Este fin de semana, Edwin Luna fue por su esposa Kimberly Flores a la casa de los famosos. Pasaron varios días donde Kimberly fue la protagonista de muchísimos escándalos, ya que a ella se le vio extremadamente cerca de diferentes hombres. Edwin Luna tuvo que ponerse de pechito recibiendo todos los señalamientos y comentarios del público en redes sociales. A él no lo bajaban de cornudo. Y aunque él justificaba que ese reality show no tenía nada de real, en una transmisión en vivo dijo que no le veía nada fuera de lo normal, las cosas que estaba haciendo su esposa. Sin embargo, pudimos ver como el propio Edwin llegó llorando para poder hablar con Kimberly. Él le dio una lista de los motivos por los cuales él quería que abandonara el programa. Elia, ¿no quiere ir a la escuela el lunes? ¿Por qué tiene mi p*** o la p***? Edwin le dijo a Kim que tenía que irse con ella, que su hijo Elian estaba muy, muy mal, que al parecer unos compañeros le habían mandado unas noticias de Kim y que le habían dicho de todo. Elian me dio unas notas tuyas y empezó a gritar que eres una prostituta. Guau, ya para que tu hijo te llame de esa manera es porque en serio o te mostraron unas muy buenas fotografías o en serio tiene demasiado sentimiento en tu contra. Llorando, Edwin le suplicaba que por favor abandonar el programa. Él le estaba literalmente rogando. También agregó que su hijo Damian lloraba cada tercer día que extrañaba mucho a su mamá, que todo el tiempo le estaba preguntando en dónde estaba ella. Durante todo este rato, teniendo enfrente al que supuestamente es el amor de su vida llorando, Kim estuvo completamente serien. Ella no reaccionaba incluso cuando su esposo le dijo que cuando ella entró al programa le pidió una cosa, que él cuidara de sus hijos, cosa que al parecer ya no puede hacerlo. A pesar de que el vocalista de La Tracalosa de Monterrey le dijo a Kim que confiaba en ella, que porque él había visto todo el programa, durante este tiempo él no había podido dormir y que incluso había bajado más de 10 kilos. Al final simplemente le dijo que Kim no estaba consciente de cómo estaban las cosas aquí afuera, de todo lo que se decía en su contra y de cómo le estaban señalando. Durante la ausencia de Kimberly parece que sucedieron demasiadas, pero demasiadas cosas, unas mucho más delicadas que otras. En este pequeño reencuentro, Edwin se encargó de decirle todo. Pero es que tú no sabes cómo está afuera. No, necesito que estés conmigo. Después de esto, la pareja fue vista en el aeropuerto y no dijeron ni una sola palabra. Más tarde, Kimberly Flores publicó un video en sus cuentas oficiales, diciéndonos cómo era el estado de su relación. La pregunta del millón es que no les había aclarado cómo están mis niños, que me lo han preguntado muchísimo. Hasta este momento, los demás integrantes de la casa de los famosos se siguen preguntando por qué Kimberly de un momento a otro dejó el show. Muchos de sus fanáticos tampoco están convencidos de los motivos por los cuales Edwin le pidió que lo dejara. Es un proceso que va a llevar sus días, pero nada que el amor en familia. Poco después de lo sucedido, empezaron a surgir todo tipo de rumores. Algunos mencionaban que efectivamente Edwin le había pedido que se saliera del show, mientras que otros aseguraban que Edwin le estaba poniendo el cuerno con una amiga y él se sentía tan arrepentido que quería sacar a Kim para que ellos fueran una familia normal otra vez. Y bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, quería agradecerles por que han estado conmigo, por su apoyo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.